Para evitar una tragedia Regalemos un poquito de espacio ahí donde está El torito por favor para evitar una tragedia Que fuera tan amable, gracias Saludos a nuestro amigo Edward Martínez Allá en Villaverde A la familia Martínez, saludos Eso, buenísimo Saludos a la familia Cano Que nos miran en directo La familia Cano, eso, saludos Saludos a nuestros amigos de Chianí Amigos de La Estrella Amigos de Las Fuentes De Trinidad Eso que nos están sintonizando En la cadena en vivo Marísimo Ahí comienza Bueno Comienza, comienza Con precaución señores No se acerque, por favor ¡Que viva la ciudad que está, señores! ¡Que viva la ciudad que está, señores! Saludos a nuestra amiga Katherine Martínez Que se está presente esta noche ¡Saludos, saludos! Saludos a nuestra amiga No se acerque, por favor 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 Saludos, 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 siempre cuidados señores, porque todito está enojado, así que espero que usted lo disfrute esa noche vigente de Ciudad Quetzal, porque esto está montado especialmente para usted. ¡Fuerte el aplauso, señores, fuerte el aplauso! ¡Eso! Es así como el todito ha hecho su presencia aquí en el mercado de Ciudad Quetzal vigente. ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, eso gracias al comité de convite, que con mucho, mucho esfuerzo, año tras año, hace su esfuerzo para que este evento se realice. ¡Un saludo a nuestra amiga Martita! ¡Un saludo de parte del DJ! ¡Buenísimo, sí señores! Así que esta noche cada oveja con su pareja, porque esto se va a poner buenísimo. Así que los evitamos, porque esto se pone bueno a esta noche. ¡Un saludo a nuestra conferencia! ¡Gracias! ¡Hasta mañana, señorita! ¡Un saludo a nuestra conferencia! ¡Ahí estamos! ¡Es más allá! ¡Ahora! ¡Saludos y gracias a la familia Chamaléque! ¡Con mucho esfuerzo! ¿Han presenciado año tras año el evento del Torito, señores? Muy buenas noches, que la pase bonito Muy bien, agarre su pareja y pónganse a disfrutar en esta noche Vamos a seguir con nuestra música para todos ustedes Todos invitados a bailar Por qué te ha sido final Carolina, me gustó ver casi marchar ¡Eso! ¡Rabuya! Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente vivir en marcha atrás Carolina, Carolina, te estaba equivocado Volví a lo pasar, te volví a empezar Carolina, pa' no tenerte junto a mí Carolina, mi libertad voy a sentir Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente vivir en marcha atrás Carolina, Carolina, te estaba equivocado Olví a lo pasado, a lo volver a empezar ¡Ay! ¡Abloso! ¡Abloso! ¡Abloso, mi amigo Edgar! ¡Abloso! ¡Abloso, compañero Edgar! ¡Abloso! 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 ¡Cantando! ¡Abloso! ¡Abloso! Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente vivir en marcha atrás Carolina, Carolina, te estaba equivocado No me digan lo pasado, a volver a pensar Baby Carolina, baby Carolina Ven, 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 que te quiero ver Baby Carolina, baby Carolina Ven, 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 que te quiero ver ¡Ay! ¡Cabroso! ¡Banda Mujerita! ¡Arriba! ¡Fuú! ¡Fu! ¡Arriba! ¡Fu! ¡ approval! Con el pensamiento que me deja solamente Y me iré más que atrás Carolina, Carolina, que estaba equivocado Por mirar los pasajes para volver a pensar En mi Carolina, en mi Carolina Ven, 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 que te quiero ver En mi Carolina, en mi Carolina Ven, 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 que te quiero ver Con la mano arriba lo que ya está bailando Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y arriba la mano de las mujeres Arriba la mano de los hombres Bienvenidos amigos Agarre su pareja, póngase a bailar Seguimos Arriba, 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 arriba Venganlo Me va me guiando Pero con la mano subida No se ha perdido Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que casi ni la ves Que no sea un huracán Que nunca quise sol Un aroma familiar Que sea casi bien Que sea tanto amor Escribo en un carnet Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como nunca fue la vida Es simplemente diferente Si tú una vez Más que amigos como hermanos Ven, hazme ganar Yo soy un hombre Y busco ya Un amor de juventud Sin trozos a hablar Me lleve ella con la luz Y con la oscuridad Desde la luna no su sol Y campo ni su edad Ella sella porque sí Porque ese es un papel Que sea casi a ver Escribo en un carnet Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como nunca fue la vida Que va como nunca fue la vida Es simplemente diferente Si tú una vez Más que amigos como hermanos Ven, hazme ganar Ven, hazme ganar Yo soy un hombre Y busco una mujer Y tú una vez Que esa flor desconocida Que va como nunca fue la vida Es simplemente diferente Y tú una vez Más que amigos como hermanos Ven, hazme ganar En la mano Yo soy un hombre Y busco una mujer Y tú una vez Más que amigos como hermanos Ven, hazme ganar En la mano Yo soy un hombre Y busco una mujer Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no No, 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 no Suena mambo, suena mambo, suena mambo Y no Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella No puedo vivir sin ella, no, no Mira que mujer tan bella El saborcito y el sabor de churri Nunca he dormido Para ti No puedo vivir sin ella, no, no, no No se la están pasando, regálenme una bulla fuerte Una bulla a las mujeres Y un chifido fuerte a los hombres Gracias por venir a disfrutar esta noche especial, amigos Amigos de acá de Ciudad Quetzal Un beso de nombre para nosotros de compartir con todos ustedes Nuestra música, nuestro repertorio que les traemos para ponernos a disfrutar Por supuesto, para ponernos a bailar Vamos a continuar, ahí compasiendo El principio del amor ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! 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 Música Música Yo vine el tenecito que no va a llegar Para temor en la brusa pasca Yo vine el tenecito que es rico de acá Yo vine ese tenecito que te va a gustar Música 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 Ok, damas y caballeros, bienvenidos esta noche, amigos preciosos que se encuentran en la pista, muchas felicidades, amigos que nos acompañan, bienvenidos a pasarse en lo mejor, los amigos que se encuentran en lo mejor, a través de la página oficial de la voz del sonido, el saludo muy especial, vamos con la señora con más de la música, rica combia para complacer, y se lo... Vamos a ir para mi amigo, lindos poquí familia, le alza, vamos a que te peques, a la familia de los poquitos, gózalo, báilalo. Música 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 Para la chica del segundo nivel Música 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 Eh, recuerden que esta noche es para disfrutarla, para bailar Si usted desea cantar lo puede hacer también Vamos a pasar a lo mejor en esta noche especial, amigos Que ya que sal, venga Se la saben, vamos a cantar Para el famoso Sol, todos Vámonos, Roberto No había Chiloc, no Dime la vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no No te apreses, iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Saludos, salimos de la noche Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Saludos, ahí, de vivo, Arturo Pichet Vamos, amigos Para Beto Chilón Vamos, Beto Y todo mundo a bailar Pero que rica cumbia Pero que rica cumbia Amigos, que para ellos están disponizando Para ver nuestra página Páginas de Facebook Que parece que es algo de sonido Saludos para todos ustedes Buenas noches Desde Ciudad, Quetzal, señores Bailenosa Cumbia Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No, nunca pensé Iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor No, ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Rica cumbia Rica cumbia Que bonito, que bonito ambiente, señores Saludamos ahí a nuestro gran amigo Tomás Ramón de Reynoso Por eso se está bien El amigo Henry Juárez también Saludos a la gente hermosa que por acá nos acompaña Amigos vecinos de este bonito lugar Como es Ciudad, Quetzal Y sus visitantes también Bienvenidos Vamos a continuar entonces con más A ritmo de cumbia Amorina Reynoso Saludos Bienvenidos y bienvenidas Hoy que me miras así Mientras me he visto sin ti Por la banda de su límite Recuerda bien este cuerpo Porque fue todo el placer Para amarnos mañana Ya no te pongo en los labios Y mi seno es tu regana Con la banda de su límite Esta bella y sensual Que no sé si me iría a la mejor O después Como dice Y yo que te voy a morir Y por casi la última vez Que el orgullo puede esperar Si yo me arrepiento en el piso Desea y tú va a creer Que bello cuando me amas así Y muertes cara frente de ti Que bello son tus celos de mujer Que sientes cada vez que te voy Pero que bello son tus celos de mujer Y yo que me amas así Y yo que me amas así Seguiré esperando La, 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 la Vamos a escuchar un periódico bajo la nieve dos horas ¿Cuántas? Mil horas, como un perro Y cuando llegas en un mirante me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace tío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirve la guerra De nuevo que te deje el pantalón Vos estás tan fría, como la que me a mi alrededor Vos estás tan blanca y ya sé qué hacer Hace tiempo que terminé bajo la nieve dos horas ¿Cuántas, mami? Mil horas, como un perro Y cuando llegaste a mí, miraste, me dijiste loco Que estás mojado, ya no te quiero Ay, ay, ay ¡Uh, mía! ¿Verdad como un siglo? Siglo, siglo ¿Verdad como un siglo? Siglo, siglo Arrastrando el remor Siglo, siglo Y me llenes en la ruina Siglo, siglo Eres como un monacán Siglo, siglo Violentos comunales Siglo, siglo Vamos a trompa marina Siglo, siglo Y me llenes en la ruina Siglo, siglo ¿Cómo dice? ¿Verdad como un siglo? Para ti, para ti La verdad Felicidad, felicidad, felicidad Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, vueltecita, vueltecita Una vueltecita Y ahora poné la cadera, mami La cinturita Cadera, 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 más cadera Pintura, 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 más cintura Pintura, cadera, 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 cadera A draw, que vueltecita Pintura, cadera, 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 cadera Pintura, cadera, 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 cadera Accочь en Planeta La channel, cine, naranjosa, cadera, cadera Rosita, baila quebradita Lola, baila con la banda Hola, amigo Paulino, Paulino Chacán Allá en Puerto Mario, en Izabal Hola, amigo Paulino, en Tintoría Hola, Rosita Lopita, baila quebradita Amaza, baila con la banda Orale, ea Muevelo, muévelo, muévelo Rosita, baila quebradita Lola, baila con la banda 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 Lozita, baila quebradita A banda, baila con la banda Eso, órale Yeah, pero, pero Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los hombres chupadores, ahí están también, eso arriba. Y las mujeres fieles, arriba. Vamos como haciendo. ¡Los agredidos! Y la feliz de su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. El día lo fue un poco de imágeno, ella se quejaba de que nunca lo entiende, no. Y el día sellado, de tres años, recibe cartas de un escándalo. Caleta llena de poesía, ya se vuelve la alegría. ¿Quién te escribía mi verso de invenenajera? ¿Quién te mandaba flores en primavera? 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 Siempre ayúdame y lléneme la mano de un hermano. ¡Oh! Gracias, hola. Seguiremos conmigo, un saludo. Me siento muy contento, me siento muy feliz, que al fin de semana me empiezo a divertir. Me siento muy contento, me siento muy feliz, que al fin de semana me empiezo a divertir. Me siento muy contento, me siento muy contento, me siento muy feliz, que al fin de semana me empiezo a divertir. ¡Feliz, feliz! Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una llosa. Linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos que son su luz. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa. Marín, Marín, Marín orgullosa. Rory, Rory, Rory no derribe. Lo de ella es hermoso, pero su corazón es un rotundón. Insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa. Marín, 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 Marín orgullosa. Rory, Rory, Rory no derribe. Y todo lo que está enseñando con la mano arriba. Con la mano arriba, con la mano arriba. Arriba, 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 arriba. Marín, 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 Marín orgullosa. Rory, Rory, Rory no derribe. La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Deporten que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner Deporten que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Para la gente de Piché, saludos La bota La bota La bota, 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 la bota Y vamos a la moneda Y vamos a la moneda Y yo sé cómo venir cerquita de mí Yo de una culina mirándote a mí Y yo grité A la moneda Y yo grité A la moneda A la moneda Y yo me voy a la moneda Mirándote a mí, no me he tocado Todas cosas frutas Comenzaron a gritar Un viejo ser, un viejo ser Ven, 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 vaca Cuidándole a tu libre Te guarde los pies Ahí se guarde los pies Ya no va a poder bailar Si me guarde los pies Ya no va a poder gozar Y chapayán, ven, 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 vaca Cuidándote a la culina Te guarde los pies Ahí se guarde los pies Me la quiero acorruñar Si me guarde los pies Yo lo tengo que matar Y chapayán, ven, 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 vaca Cuidándote a la culina Te guarde los pies ¡Viva amor a la moneda! ¡Viva amor a la moneda! Y chapayán, ven, 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 vaca Y chapayán, ven, vaca Yo vi una culina Mirándote a mí Yo vine 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 Y chapayán, caminando Mirándote a mí, tocado No dispuesto a su estado comenzar a realizar Cuyen José, Cuyen José, ven, 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 vaca Cuidando la culida, te muerden los pies Ay, si me muerden los pies Ya no van a poder bailar, si me muerden los pies Ya no van a poder gozar Pichata ya, ven, 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 vaca Cuidando la culida, te muerden los pies Ay, si me muerden los pies Me la quiero asorrollar, si me muerden los pies Yo la tengo que matar Pichata ya, ven, 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 vaca Cuidando la culida, te muerden los pies ¡Vamos, salón! ¡Ya acabó! Venga, mañana, sigan bailando Amigos, que por ahí están con su pareja Con su novia, con su esposa Por ahí un saludo muy especial para todos ustedes Vamos a continuar compasiendo como música El marino que es a la voz de Sunil Para todos ustedes ¡Venga! A los que nos ven en vivo en nuestra página oficial ¡Saludos, amigos! Hasta allá en casita Allá en su camita, en el salto ya ¡Saludos! ¡Saludos, amigos! Te dije ya Un día del día Te has dejado de amarle Que no puedo esperarte Y me ven en tu barra Invertenes a ver Y te voy a perder Porque yo si te daba mucho lo que ahora vivo, no puedo hacer No te supe hacer feliz, es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión Tú eres solo para mí, y ahora si te vas lo que ahora vivo, no puedo hacer Te llevas mi vida, amor no se te vas No te supe hacer, no te voy a perder, porque yo si te amo y por lo que ahora veo, no puedo hacer No te supe hacer feliz, es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es un juego, un mundo de esperanza Te llevas mi vida, amor no se te vas No te supe ser feliz, es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí, y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión es solo tu miedo, con un juro de esperanza Te llevas mi vida, amor si te vas Te llevas mi vida, amor si te vas Que me vaya bien, bonito y nata, que me vaya bien Adiós Bueno, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos compartiéndonos con mi gente hermosa de acá, de Ciudad de Quintal Amigos que por ahí nos están visitando, amigos de Quiché Eso, vamos a continuar entonces para todos ustedes Amigos que están con la cervecita ahí, la cervecita Pero de la buena señores Hazte cuenta, como que nunca existió El fuego, el fuego, alguna vez nos subió Ya no vienes, no tiene caso, ya no Lo siento, lo siento, lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no sientas, no tienes razón, ya no Lo siento, no escucharé tan daño Vente a buscar amigo, esto terminó Vente a ir como amigos, que siento yo Lo que sufre contigo me ha líquido Que hoy me he prometido decirme adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Es imposible vivir sin ti Porque no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Esa es la noche que te conocí Trata si mañana se te encabezca Es como si fuera un video aquí En mi noche yo te deseo Quiero verte pronto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, daré mi vida por tener tu amor Oh, daré mi vida por tener tu amor En mi noche yo te deseo Pero no sé qué es lo que haría Pero no es lo que haría si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría si no estás aquí Daría mi vida por tener tu amor Oh, daré mi vida por tener tu amor Oh, daré mi vida por tener tu amor Que la quiero, la quiero Que la quiero, la quiero No, no, Chalío Rosalía López Rosalía López Rosalía López Rosalía López Se acabó Con la mano, con la mano arriba, con la mano 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 Vamos a seguir conversando por acá Para toda la gente bonita que está bailando Vente lo muestro, dice Me gusta ver con la sabrosura Con esa morena, mueve la cintura Me gusta ver con la sabrosura Con esa morena, mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Me gusta ver con la sabrosura Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención En el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como mi gurí Por eso es que yo digo que esa negra tiene sí ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! A mí me gusta ver con la sabrosura Con esa morena, mueve la cintura Me gusta ver con la sabrosura Con esa morena, mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención En el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como mi gurí Por eso es que yo digo que esa negra tiene sí Y tiene un sueño Y baile, baile, y gozate Qué lindo te Y tiene un sueño Y bailate, y gozate Como yo Tengo un sueño Y tienes que y bailarte y gozarte Y tienes que y bailarte y gozarte ¡Con mucho pinche en su! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡A la derecha! ¡Otra vez! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Y si, si! ¡Oh! ¡Uh! Y tiendete y bailate y gozate Y tiendete y bailate y gozate Con mucho fin, fin, fin Comienza la cadera, comienza la cadera Comienza la cadera, comienza la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha Otra vez Comienza la cadera, comienza la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba la cerveza, arriba la cerveza! ¡Están chupando! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete y activa la cadera, comienza la cadera! Amor, ya vengo De nunca me saco como tu cuerpo Nunca me Te quiero De nunca me saco como tu cuerpo Amor, ya vengo De nunca me saco como tu cuerpo Nunca me saco como tu cuerpo Te quiero De nunca me saco como tu cuerpo Nunca me casó de llamar Y no respondió jamás Amor, ya vengo De nunca me saco como tu cuerpo 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 Amor, ya vengo De nunca me saco como tu cuerpo 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Porque yo soy mensajero de sabor El mensajero de sabor es mensajero Que tiene sangre de su corazón El mensajero de sabor es mensajero Que tierra para todos con amor El mensajero de sabor es mensajero Que eres más perdido y sabroso El mensajero de sabor es mensajero ¡Vamos! 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 Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Dos a dos, cumbia A caballo Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Tengo un caballito que sabe bailar, y mueve su patita, arriba la mano Yo tengo un caballito que sabe bailar, como que los caballos de Antonio Aguilar Arriba la mano, 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 ar Música Música Marimo Orquesta La voz de suelta Música Ok, ahora estoy con más de la música por acá En esta hora de la tarde Disfrutando de esa gran actividad Los amigos del compite Y se lo voy a iniciar para todas las parejas De la primera hasta la última Amiga, presidencia con nosotros Amiga, bienvenidos Amigos que se encuentran de visita A pasársela, di lo mejor Con presidencia con más de la música ¡Díselo! Mi amor, lo hago para ti Mi amor, lo hago para ti Es un preferente a una vida muy interesante Se depende para ti y es interesante Las personas de escoteca carros y diamantes Y no fuera que para ti sea un significante Mi amor, lo hago para ti Pero te pasa bien rico Y si la canción alcanza me al aire Te pongo bonito Yo no tengo para darte un peso Pero si puedo darte mis besos Si sacarte yo tengo un poquito Pero es que al te bailar te baili Yo no tengo un grito y champaña Pero si se necesita la playa Porque con coloquio yo pregunto con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No, que no es tuyo Es tuyo, tuyo, tuyo Y me aprendí a decir que en a mí no puedo darte Ya que tú te mereces Y luego con el sol cayendo desde mi balcón Patecele el parecer Yo no tengo para darte un peso Pero si puedo darte mis besos Hasta acá que yo tengo un poquito Pero es que al te bailar te baili Yo no tengo para darte champaña Pero si se necesita la playa Lo que es poco, lo que yo ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo para darte un poquito 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 Que por acá nos hace su buena presencia Amigos, bienvenidos, buenas tardes a todos Continuamos ahí con más Arriba de cumbia para compresión Maestro Yo imagínate un poquito ¡Esto ya sabe cómo están! Yo no tengo para darte un poquito O sea, la verdad, acordes, falta un poquito ¡No tengo para darte un poquito! Y eso es mejor para darte un poquito Yo no tengo para darte un poquito O sea, esta fundación ¡Esto es cumbia! Muchachos venían cumbia porque la cumbia emociona. La cumbia se negara, que se baila sobre zona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. No bailan en Guatemala, no bailan en toda zona. La cumbia se negara, que se baila sobre zona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. ¡Esto es cumbia, muchachos! Oye, compa, ¿por qué nos topan? La cumbia se negara, que se baila sobre zona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. ¡Esto es cumbia! ¡Bien, no puedo! ¡Espera, pareja, arriba! ¡Viva! ¡Viró! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No pongo arriba la mano! ¡Muchachos vidas de cositas! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Cada quien sabe lo que tiene, y cada quien cuida lo que tiene. Cada quien sabe lo que tiene, y cada quien cuida lo que tiene. Las mujeres cuida lo que tienen, y todo el mundo cuida sus cositas. La gente de San Antonio, la gente de Chiché, la gente de Chela, la gente de Mazate, la gente de San Marcos, la gente de Huehué, la gente de Reón, la gente de la Antigua, la gente de la Antigua, y toda Guatemala. 1, 2, 3, 4, 6. Lleva la segunda pareja. La goma es la cosana, la que me da con ganas La goma es la cosana, la que me da con ganas La goma es la cosana, la que me da con ganas La goma es la cosana, la que me da con ganas La goma es la cosana, la que me da con ganas Oye su carita, como nunca por aquí, es cosa de loco, se miraron junto a ti Me parece a grado de edad, yo me quiero bañar, cuando estoy a tu lado el calor que soporta me quiero gozar Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, eso Amigos de la Municipalidad de San Juan de la Tepeque, saludos Hay cuarenta grados de edad, yo me quiero bañar, cuando estoy a tu lado el calor que soporta me quiero mozar Hay cuarenta grados de edad, yo me voy a tocar, vamos para las olas jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados de edad en mi corazón, cuando yo te miro siento esa sensación Oye su carita, como nunca por aquí, es cosa de loco, se miraron junto a ti Hay cuarenta grados de edad, yo me quiero bañar, cuando estoy a tu lado el calor que soporta me quiero mozar ¡Sí! ¡Dime miro! ¡Un amor de tu vida! ¡No se terminé! Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, venga, venga, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Saludos amigos de Comite, de la primera hasta la última pareja De los amigos organizadores también Un saludo muy especial por ahí Vamos a seguir conversando Saludos amigos de Comite Saludos amigos de Comite Saludos amigos de Comite Y si logras sobrevivir, haré un pochillo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar sin insultarme nada más Desde que tarde para volver, desde que tarde para soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. no yo no yo no 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 yo no yo no Para no verte más Que seamos antes disfrutando todas las parejas del convite Convite de jóvenes entusiastas de Ciudad Quetzal El saludo muy cordial para todos ustedes Y para todos los amigos que vienen de diferentes lugares Sean todos bienvenidos y bienvenidas A pasársela bien siempre con la música de La Voz del Suril para todos Continuamos con más Ahí para los que nos ven a través de producción y la gran de Sololá Saludos Ok, no más Ok, damas y caballeros Que me den los aplausos para los amigos del convite Que se van a estar disfrutando de esa gran actividad Muchas gracias a los amigos Que se cuiden disfrutando con nosotros Que dejaron venir a disfrutar de esa gran actividad Que hoy se está llevando a cabo con los amigos En Ciudad Quetzal Para los amigos del convite Disfrutando de la pista Vamos a crecer con más música por acá Y además que nos lo visitan Y con mucho gusto Vamos presentando Pues presenta con más de la música que dice así ¡Opa! 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 ¡Qué linda! Es imposible vivir sin ti Con lo que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Piense en la noche que te conocí Tras las imágenes en mi camisa Y es como si fuera un video de ti Y en mi noche yo te sueño Pero me guste tú si no estás aquí Quiero senterte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué lograría Daría mi vida por tener tu amor Toda herida, querida, querida Toda herida, querida Y que la quiero, la quiero Es imposible vivir sin ti Ay, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo hablando así Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Y esa es la noche que te conocí Tras las imágenes en mi camisa Es como si fuera un video de ti Y en mi noche yo te sueño Pero me guste tú si no estás aquí Quiero senterte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué lograría Yo no sé qué lograría Daría mi vida por tener tu amor Toda herida, querida, querida Mi amor Toda herida, querida De que Mira, mambo En mi noche yo te sueño Pero me guste tú si no estás aquí Quiero senterte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué lograría Daría mi vida por tener tu amor Toda herida, querida Toda herida, querida Toda herida, querida No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias! A través de producciones de la grande de solo la Reciben el cordial saludo Y para que tengamos los atrevidos de la boda ¡Vamos con esto! Atrevidos otra vez A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Porque esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver todo en mi cabeza Con la mano la cintura y entre la cabeza A mí me gusta ver todo en mi cabeza Con la mano la cintura y entre la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario ella se rompió, baila con su estilo, como mi ruido Por eso es que yo digo que esta nena tiene fin A mi me gusta ver con esa grosura, con esa morena mueve la cintura Y en el escenario ella se rompió, baila con su estilo, como mi ruido Por eso es que yo digo que esta nena tiene fin Y tiene fin, y baila fin, y goza fin, que lindo Y tiene fin, y baila fin, y goza fin, que lindo Y tiene fin, y goza fin, que lindo Y tiene fin, y baila fin, y goza fin, que lindo Sí, sí, sí Y tiene fin, y goza fin, que lindo Y tiene fin, y goza fin, que lindo Sí, sí, sí Ajá, 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 ajá La voz subí Lo que terminó Ok, vamos a hacer más música por acá Entregando temas especiales en esta hora de la tarde Disfrutando por la tarde Disfrutando por la tarde del convite Con todas las parejas Muchas felicidades, buena presentación amigos Así que, también me voy a presentar con nosotros también Bienvenidos a tus amigos de la Junta Directiva Muchas gracias por la invitación Presenta con más Y la podéis unir ¡Escuchad lo que me pasó! Noche salir con los amigos tomando el control En la noche los tragos y sin querer tomé demasiado De que este impaciente a la casa ya me quemaba el sol Hay un mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, deja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande, ahora me empodose Dale, deja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande, ahora me empodose Y me empodose, cuando te quede la frente Noche me fui con los amigos con el control Llegué toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado Llegué en mi paciente a la casa y ya me quemaba el sol Me mojé peleando en la puerta y yo pidiendo a un mamá que se me reventaba la cabeza Dale, deja, dale, cerrame la ventana, apriete el aire Venme una botella de sol a la grande, ahora me empodó, se me reventa cuando me llegaste Dale, deja, dale, cerrame la ventana, apriete el aire Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso a los amigos ahí del convite, muchas gracias amigos Amigos que por ahí están disfrutando de esta alegría Por supuesto de las coreografías también ahí de los amigos del convite desde la primera hasta la última pareja Así que vamos a seguir por acá, vamos haciendo con temas especiales Vamos a seguir entonces, arriba de ranchera Para los amigos ahí del convite con mucho cariño Ahí le va, que sigan disfrutando, un momento A ver, a ver, a ver A través del vaso Tenemos de quebradita entonces, muy bien Ahí estamos Vamos a conocer ahí entonces Para la primera pareja, un saludo especial Vamos ahí maestro Suena 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 Mi divinidad ¡Uh! Música Quiero morir y no me dio una buena fe Porque tú me amas y te pensás cuando me vas Hasta luego en el vaso de mi otro cara Las ganas de verte no se van con nada Y con mucha prisa morirá a buscarme Luego me arrepiento, me gana el corazón Fue una decepción, un maltrato que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime que un dinero, un hombre de pena A nosotros traeron, mi amor de la oreja Y a mi cambio, por un alto de gas Si quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero, no me entiendo mirar Me cojo tu mentón, mi amor de la diva Acá me en el vaso, yo lo sigo viendo Porque como un lujo, no sigo queriendo No sigo queriendo Te venden un solo portilla Mi amor Tengo mucha prisa morirá a buscarme Tengo miedo, me arrepiento, me gana el corazón Fue una decepción, un maltrato que he venido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Mi respeto tenero, dos veces me depenar A nosotros traeron, mi amor de la diva Y a mi cambio, por un alto de gas Si quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero, no me entiendo mirar Me cojo tu mentón, mi amor de la diva Y a mi cambio, por un alto de gas Si quiere volver, mejor que no vuelva Yo la sigo viendo Porque como un lujo, la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo Quiero 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 Yo también he mirado a nuestro trabajo y yo me voy a mirar Ella me cambió por una monedad No hay que volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber que su vida Y con estos besos yo no puedo animar A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Sigo queriendo mi hija Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos A las parejitas ahí disfrutando Nos vemos siempre a la familia En tu canazo atrevido Música Música y los en el Este es el baile de tu canazo, de tu canazo, de tu canazo A todo el mundo este baile con tan caldo Y ahora todos y se ve una cita Báilemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Bailemos con el tuca, bailemos con el aso Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Tu carazo Atenido Atenido a Escobar, Verónquiz, eso Atenido a Calameto Con este ritmo, tenemos que ver todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo, te mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muevanse todos, muevanse todos Muevanse todos y levanten los brazos Hey, 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 hey Con este ritmo, te mueven todos Este es el baile de tu carazo Con este ritmo, te mueven todos Este es el baile de tu carazo En tu carazo, en tu carazo A todo el mundo es el baile de tu carazo Hey, 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 hey Y ahora todos, sin serenazos 1, 2, 3 Bailemos con el tuca, bailemos con el brazo Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Bailemos con el tuca, bailemos con el brazo Bailemos con el tuca, 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 tu carazo Saludos ahí para mi amigo el Gallo de Oro, aquí Saludos ahí para su esposa Valentina Catarina Sanché Y a su hijo Santos Hitario, Conón El famoso Alacrán Para su hija María Carmelina, Conón El millonazo dice allá en Pantachac Donde estaba el Toto Para el amigo Gallo, Gallo de Oro, aquí Seguimos como haciendo ese maestro ¡Oh yeah! Voy en mi jarrón para todos lados Y en mi manejón, pero con cuidado Fui observando Por mi trece fejón, por mi quiero faltar Por de un conejón, voy espejando Para no chocar, hay cada café Para el boulevard, venganse a todos Van aquí Ahí estamos Ok, fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso Que se escuchen los aplausos Gracias amigos El compito se van nuevamente a su descanso La señorita Beatriz Con su traje de chichicastelando Fuerte los aplausos Tierra de las manzanas La señorita Gabriela Esa fe que yo encontré La voz de ternura Que me llena de pastel Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Que yo en su piel En tus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo, en su piel, en estrella En la luna quiero subir Hoy me he velado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar No te andará Hoy me he velado Mi deseo no me deja descansar No te pierdo y no me pongo a llorar Hoy me seguiré En el lado y sin amor Con su traje de chichicastelando La voz de ternura Que me llena de pastel Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Sueño en su piel En tus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Me quiero que la vuelvo a oír En el cielo, en su piel, en estrella En la luna quiero subir Hoy me he velado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar No te andará Hoy me he velado Mi deseo no me deja descansar Y de que yo me pongo a llorar Yo seguiré En el lado y sin amor Saludos al enemigo Eduardo Vamos a hablar de Quité Ahí estamos Saludos a la familia Ramos Amigos de las Tunas San Pedro Jocopilas Ahí están mis amigos de las Tunas Amigos de Lemoa También Saludos a la gente de Lemoa Quichén Amigos ahí de Chinique De las Nores Vamos a seguir como haciendo Venga Ahí dice maestro Ahí está mi compa Hilder Empezando Quiero A través de la producción de la grande La grande de solo la Mienta perdida Soy tu ex El último de tus amores Me tome el atrevimiento De mandarte flores Si las recibes Por favor sonre y no llores La despedida Uno siempre vuelve a donde Lo que se doy No me bloqueaste del guacamiento Para mi amor Me da pensar Que podemos comenzar De nuevo Y una serenidad Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras saber De mí te digo No te puedo olvidar Y la neta Papo fue querido Y otra serenidad Y me alinece Porque hoy te voy a mandar Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar A que me digas Y la cara Si ya no me quieres Y ya no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando Nuestra cama Esta perdida Soy tu ex El último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las decides, por favor sonríelo y llores Y onda perdida, que abovió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mi querido No te puedo olvidar, y la neta tampoco he querido Y onda perdida, que me alienta porque hoy te llevo una banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, para que me digas sin la cara Y ya no me quieres, y ya no me extrañas Ni que alguien mejor, está ocupando tu cama ¡Chilón! ¡Muy bien, querida! ¡Vamos amigos de Puerto! ¡No repite! ¡A los amigos de la familia Chilón! ¡Saludos! ¡A los amigos de Chilón! ¡Saludos! ¡A los amigos de Puerto! ¡No repite! 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 Muy bien, una excelente noche para todos ustedes Amigos de los televidentes Y a todas las personas que están en sintonía Muchas gracias Agradecidos con Dios podoroso por esta oportunidad Nosotros finalizamos otra de nuestras transmisiones Con todos a través de la grande Sololá Y lo hacemos de esta manera Acá desde Ciudad Quetzal Hemos celebrado la actividad en honor a la Virgen de Guadalupe Muchas gracias, gracias, gracias a todos los amigos, a todas las personas que han estado en sintonía de esta gran actividad, especialmente a todos ustedes que están en sintonía. Muchas gracias, de esta manera nos despedimos de todos ustedes y serán una próxima oportunidad si Dios así lo permite. Nos despedimos de todos a través de la Grande Sololá, gracias a todos nuestros amigos también, quienes nos sintonizan en los diferentes lugares, muchas gracias. Finalizamos nuestra labor a través de la Grande Sololá. Una excelente noche les deseamos y si Dios lo permite serán una próxima oportunidad. Buen descanso para todos.